conversación Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal Como dice Silvia A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidos Son las 4 y 31 de la tarde Y empezamos, como dice Silvia Empezamos semana Y bueno, de manera increíble, de verdad, me doy cuenta que ya estamos prácticamente a mediados O sea, prácticamente, portillitas a mediados de noviembre Pero bueno, muy feliz porque la verdad que se siente ya como... Si bien es cierto, hoy llovió, por lo menos donde yo estaba, estaba lloviendo Estamos comenzando a tener como esos atardeceres ya un poquito como acercándose a lo que vendría a ser pues Navidad Y un poquito de brisa, en fin, ya sentimos, ya sentimos Y en mi casa ya está totalmente decorada Navidad Yo voy a traer aquí un arbolito y una cosita, una bolita o algo para poner aquí en la mesa Cuando tenga el programa Porque yo amo la Navidad Entonces, bueno, cuéntenme por dónde andan Me imagino que algunos estarán en la carretera Y en empresas O en fin Dirigiéndose hacia algún lugar Otros vendrán en el bus Otros estarán en la casita Otros estarán en la oficina En fin, donde ustedes se encuentren Bienvenidos a estos 55 minutos De como dice Silvia En donde vamos a compartir un tema para empezar semana Con Andrea Gutiérrez Guardiola Que es mi profesional invitada, amiga de nuestro espacio Vamos a hablar sobre un tema de crecimiento en la pareja, diría yo Pero no solamente en la pareja, sino en la persona individual El tema que le puse, el título que le puse es El amor no basta ¿Qué significa el amor no basta? Bueno, el amor es maravilloso O sea, Andrea y yo hemos hablado Muchísimo sobre este maravilloso Sentimiento, emoción Compromiso que sentimos por alguien Pero solamente eso Como amor dentro de la pareja No es suficiente Necesitamos otras cosas Aparte del amor ¿Cuántas personas tenemos a alguien conocido Que dicen Es que yo amo a tal persona O me siento O sea, tengo un inmenso cariño Pero esto y esto y esto y esto Y esta persona no entiende No cede No hacemos acuerdos No hacemos muchas cosas Entonces, solamente el amor como tal Es esencial Es un ingrediente maravilloso Pero no basta Para que una relación sea exitosa Entonces, le damos la bienvenida a Andreita ¿Cómo estás? Ay, hola, hola Muy buenas tardes a todos Muy feliz de estar aquí Y este tema me encanta ¿Vos sabes? Porque hoy de alguna forma Con lo que hablamos Con lo que hemos hablado Lo que estamos haciendo todo el tiempo Es ofreciendo un abanico de opciones A diferentes posibilidades Para, desde una postura En la que vamos a desarrollar este tema Sumarle a creencias Que nos impulsen Y nos motiven Para que podamos tener de verdad Una buena relación de pareja Así se puede tener relaciones interpersonales Incluso sanas y saludables Lo que tenemos que tener es claro Es donde ponemos toda nuestra atención Y a quién le estamos apostando O a qué le estamos apostando Y sobre todo es Cuáles son nuestras expectativas Versus nuestra idea mental O lo que nosotros realmente Hemos construido como un ideal Sí Tenemos el 8901-4747 Que ese es el teléfono de WhatsApp Para mensajitos por WhatsApp 8901-4747 Yo le sugiero que lo ponga En sus contactos Y que le ponga Como dice Silvia Y así entonces ya está conectado Más fácil que nos envíen En cualquier momento Algún comentario Pregunta O simplemente saludar Que me encanta que me saluden Esa es una posibilidad Tenemos también el Facebook Live Donde estamos en este momento En la página de como dice Silvia Y en Teletica Radio Con el Facebook Live Y también estamos en 7.2 Televisión Digital Para las personas Que nos quieran ver Así al tamaño de su televisor A ese tamaño Así que son muchísimas Las maneras de poder Este disfrutarnos También después de que termine El programa Si ustedes escuchan algo Y dicen Híjole esto Lo habrá escuchado Fulanito o Fulanita Pueden también Este Darles el link Para que sigan De manera En las páginas Puedan volver otra vez A revivir El Facebook Live O bien Vayan a la lista De reproducción De como dice Silvia En YouTube Y pueden ver Cualquiera de los Cuatrocientos Casi setenta Programas Que tenemos Hasta el día de hoy Ok Andrea Ahora sí Muy bien Empecemos Démosle Por supuesto Que desde una parte Romántica En nosotros Queremos creer Que el amor Todo lo puede Que sacrificio Que el amor Todo lo aguanta Y que basta Con el hecho De que digamos Yo puedo por los dos Porque mi amor Es lo suficientemente Grande Este Que creemos En esta premisa De que el amor Sí basta No al contrario Sin embargo Queremos creerlo Porque desde una postura Codependiente Lo hemos escuchado Todo el tiempo Yo puedo por los dos Y voy a luchar por los dos Y vamos a llegar A un entendimiento Por los dos Lo cierto es Y si nos amamos Todo se puede Todo se logra Porque somos capaces Porque el amor Todo lo puede Y lo cierto es Que hay un conjunto De cosas importantes O elementos Que influyen Y que pueden convertir Al amor En ese recurso Inagotable Que de alguna forma Se puede ver Muchas veces Afectado Cuando se atraviesan Diferentes situaciones O crisis Yo siempre les digo Cuando trabajo Con las parejas Que en nuestra cultura Muchos de nosotros Idealizamos Por no decir Que todos El concepto Del amor Y lo vemos Realmente Como algo Maravilloso Noble Divino Encantador Que se convierte En ese sentimiento En el que vamos Caminando sobre Miel Sobre hojuelas Y que de alguna forma Este nos sirve Para resolver Para resolver Para resolver todos Los problemas De nuestra vida Sin embargo Las películas O historias Como si fuera Un ingrediente Mágico Exacto Porque muchas De las historias Y de las películas Que nosotros vemos Y de las que nos alimentamos El objetivo final Es conseguir el amor Todos queremos ser amados Y todos queremos amar Desde que nacemos Esa es una de las consignas Pagando un precio Muy alto Con las decepciones Que tenemos Con las vicisitudes Mismas Que vamos teniendo Entonces cuando Nosotros creemos Que lo único Que nosotros necesitamos En una relación De pareja Es el amor Estamos obviando Todo lo que construye Una relación Sí Lo que pasa Que lo que Muchas veces Creo que pensamos Cuando creemos Que el amor Es suficiente Es como si el amor Fuera a ser Esta O pudiera ser Esta gasolina O este ingrediente Que necesitan Todas las demás cosas Que si se tiene El amor Es suficiente Para que el resto Ruede O sea Como que el resto Va Siendo Híbrido Entre gasolina Y electricidad Pero tiene auto O sea Puede ir Rodando Solito Yo creo Y es mi opinión Muy personal Yo creo que todos Cuando sentimos Amor Por la otra persona Y somos igual De correspondidos Hay un 50% De andamio fuerte Que es como si fuera Un muelle Que nos lleva A explorar Otras aguas Pero no puede ser Suficiente Porque el amor De alguna forma Si es una fuerza Necesita que la impulsen Y de hecho Los valores fundamentales Dentro de una relación Yo traje aquí El listado Para no perder Ninguno Por lo menos Los 13 componentes Para mí Que funcionan Y que alimentan Más bien al amor Y el resultado De que estas 13 cosas Funcionen bien Hacen que crezca el amor Porque el amor primario Es el del enamoramiento De yo siento Esa química importante Sobre la otra persona Y hace que Se despierte mi interés Por la otra Y por eso es que El enamoramiento Dura de 0 a 2 años Más o menos Como 6 meses promedio 6, 8 meses Yo creo que entre Los 6 y los 8 ¿Por qué? Porque obviamente Hay algo químico Hay algo mental Y hay algo emocional Pero después del enamoramiento Que yo siempre digo Que el enamoramiento Es esa inocencia tonta Entra el amor inteligente Ese amor inteligente Que hace preguntas inteligentes Que sabe hacia dónde va Que sabe lo que quiere Pero los elementos importantes Que el amor en sí Ofrece como un resultado Tienen mucho que ver Con elementos Que están ligados A nuestro amor propio Por eso bien lo decías Cuando esto nos sirve Para poder relacionarnos Con otros Sean pareja o no Pero ahorita Como estamos enfocando En relación de pareja Pues por supuesto Una comunicación saludable Un manejo adecuado De emociones El saber manejar Y respetar Nuestras diferencias Por ejemplo Abastecer Lo que nosotros Hemos trabajado aquí Muchas veces Que es el tanque emocional ¿Verdad? Que son estos lenguajes Del amor El contacto físico Las palabras de afirmación Este Los actos de servicio Los símbolos Los regalos Y el tiempo Obviamente de calidad Van alimentando De alguna manera Este andamio Que llamamos amor Cuando una pareja Vive una situación difícil Y no tiene Su tanque emocional Lo suficientemente lleno Han pasado Por problemas de comunicación Donde no saben Manejar sus emociones Donde Respetar las diferencias Se ha vuelto Más bien una lucha Por hacerte igual De lo que yo pienso De lo que yo creo De más El amor entra En modo invernadero Y hay personas Que en las sesiones De pareja Te dicen Es que yo no sé Si lo que yo siento Es amor Por la otra persona Y la otra persona Escucha y dice Eso significa Que entonces Ya no me amás Y eso no necesariamente Es verdad Es que muchas veces Las relaciones O los conflictos Poco Digamos Resueltos De una manera saludable Generan agotamiento En la relación Y cuando entra En agotamiento Para mí El modo invernadero Del amor Lo que hace Es que entonces Simplemente De como para coexistir Pero no lo sostiene No sostiene la relación Y con esto No estamos diciendo Que el amor No sea un ingrediente Vital O sea Si pusiéramos En porcentajes Digamos Porque alguien Te puede decir Bueno Pero es que si No hay amor Al 100% O sea Si hay amor Entregado El resto No podría darse El resto No existiría Lo que pasa Es que aquí Lo que estamos diciendo Es que sí El amor es importante Y es vital Y es un ingrediente Importante Pero solamente El amor No tiene Estas otras Este ¿Cómo le podemos llamar? Estos otros valores O estas otras Para mí Son elementos Son elementos Que se convierten En una acción En una filosofía De vida En un estilo Yo siempre he dicho Que las parejas Son un proyecto De vida compartido Y tenemos derecho A ser diferentes Y a modificar Nuestros proyectos Diferentes etapas En la vida El problema es Que si me preguntas A mí Si pudiéramos Ponerle un porcentaje Yo diría Del 1 al 10 Siendo 5 El amor Pero acordémonos Que el amor Por sí solo Como lo decía Anteriormente Si se fatiga Porque me siento Decepcionado Porque me siento triste Porque no tengo Mi tanque emocional No puede ser suficiente Para resolver las cosas Porque la parte romántica En la que hemos idealizado El concepto del amor Es que el amor Todo lo puede Pero qué pasa Cuando no es en igual condición O no hay balance Porque el amor sano Y saludable Claro que sí Todo lo soporta Mientras haya Uno de vuelta Exacto Porque si no Entonces simplemente Yo soy la que está dando La que está dando Por un sacrificio En nombre de no sé qué Que llamamos amor Pero no lo es Porque hay un Un problema De autoestima Finalmente El amor de pareja Tiene mucho que ver Con nuestro amor propio Cuando nosotros mismos Trasgredimos nuestra dignidad Afectamos nuestra Digamos Quienes somos Nuestro estilo Para complacer al otro Nuestro amor Tiene que verse fatigado También No solamente Entra en modo invernadero Sino que empiezo A desconectarme de mí Entonces Cuando la frase Y desconectarme del otro Exacto La frase de Ya no siento nada Es porque de alguna forma También estoy dejando De sentir algo También por mí Que es el respeto Los valores son los que sostienen Una relación Yo creo que La empatía La comunicación sana La amigabilidad La gentileza El respeto La confianza La cotidianidad Saludable La dinámica De nuestras relaciones Interpersonales Obviamente Este Hacen que una relación Funcione Y alimentan Todos los días El pozo infinito De amor El tema es Que cuando nosotros Le dejamos la tarea A que la relación Sea exitosa Por el mucho amor Que te tengo O por el mucho amor Que me tienes que tener No estamos viendo Entonces Toda la relación Es que lo responsabilizamos O sea Responsabilizamos A este ingrediente Vital Como digo O sea Es importante Pero si El pensamiento Es ese Si hay amor Todo se puede Si hay amor Todo se va a arreglar Porque el amor Si vos decís esa frase El amor todo lo puede Sí Siempre y cuando ¿Ves? Yo le agregaría Siempre y cuando Sea un amor inteligente Bajo condiciones Y acuerdos Que sean saludables Con la asertividad Al manejo De los miedos Los mandamientos Que tiene que tener Una relación El tiempo individual De cada quien El tiempo de crecimiento Personal y de pareja La admiración Y el cariño La química Un buen sexo O una buena sexualidad O sea Y además Obviamente valores Como la fidelidad Que hacen que la persona Se sienta prioridad De la vida De la otra persona Nosotros podemos Demostrar el amor Así Eso sí Con el respeto Con la confianza Con la apatía Con buena comunicación Con todos los elementos Que yo te acabo de mencionar Así demostramos el amor Mantenemos el tanque emocional Cuando estamos alimentando Con el contacto físico Con los actos de servicio Te lo decía anteriormente Con la calidad de tiempo Cuando yo hago sentir A mi pareja prioridad Por supuesto Que estoy alimentando El amor El tema es que Hay muchas personas Que creen Que el amor Es como ese pozo infinito Donde se abastece Solito Y que De ahí Que el maná No cae del cielo Que viene del suelo Y que él tiene que tener La forma de irrigarse Constantemente Y lo cual No es cierto Incluso te voy a decir una cosa También muchas de las relaciones De pareja Hablan La calidad Y el éxito De una relación de pareja También hablan De la calidad Y el éxito Que yo tenga Conmigo mismo Viviendo conmigo A mi este término Del tanque emocional Que tanto Utilizamos En diferentes temas Me encanta Pero me gustaría Inclusive Que lo Que lo Aclararas un poquito Porque si Si es muy importante Entender Lo que es El tanque Emocional Y de manera Sana y saludable En una relación Tiene que existir Un tanque emocional Llenito Y a mi me gusta Y a mi me gusta Hacer la metáfora Como si fuera Una cuenta De ahorros Nosotros tenemos Una cuenta De ahorros Vamos al banco La abrimos Con una cantidad De dinero Cierto Nos dan Una tarjeta plástica La cual utilizamos Para hacer compras Pero si yo O para invertir En lo que sea Que necesitamos Si yo no la alimento Es decir Si yo no hago Depósitos Y saco más De lo que entra Cuando yo vuelva A pasar la tarjeta Va a estar en cero Seguramente Voy a estar en deuda Lo mismo pasa Cuando las personas Se relacionan entre sí Porque el tanque emocional No solamente se da En temas de pareja Sino también En relaciones entre amigos Entre madre e hijo Entre hermanos Nosotros nos relacionamos Energética Y emocionalmente Es decir Que yo Con mis actos Con mi forma de ser Con Todo mi pensamiento Y mis creencias Amo a la otra persona Y con mis acciones Y con mis acciones Por supuesto Entonces Un tanque emocional Es como decir Que cada uno de nosotros Tiene Y lo podemos colocar En el corazón Como esa cuenta De ahorros Pero de alguna manera Está Y esto no es un concepto Que yo me invento Es un concepto Que está en el libro De los cinco lenguajes Del amor De Gary Chasman Él lo especifica Muy bien ahí Y lo ejemplifica Con otros ejemplos Pero lo pone muy claro El tanque entonces Todos los actos Todas las acciones Todos los pensamientos Todas las frases Que yo haga Están haciendo sentir A la persona querida Y la persona A nivel inconsciente Le va a dar un valor Y todo va a ir entrando En su tanque emocional En el momento En que algo no esté bien Dentro de la relación Yo solita Me voy a mi tanque emocional A ver Y abastecerme Para poder entonces Salir adelante Con la situación Tengo un respaldo Para poder En una situación Complicada Difícil Llámese discusión Situación económica Decepción Decepción Lo que sea Yo tengo un tanquecito Que me va a dar Como el colchoncito Para poder sobrellevar Esa situación Y además No solamente sobrellevarla Sino buscar puntos De resolución Exacto Y tercero Seguir adelante Verte con buenos ojos Amarte Y quererte Y seguirlo haciendo Versus No hay nada en el tanque Exacto Entonces ¿Cómo sería? Entonces hay muchas relaciones Donde solamente reciben Reciben Nunca dan nada Decepcionan constantemente No son su palabra No saben amar A través del contacto físico Ni las palabras de afirmación Ni los actos de servicio Ni a través de los símbolos Ni obviamente En el tiempo de calidad No lo ofrecen Entonces La persona empieza a poner Ahí es donde Más allá de lo que le toca Para tratar de mantener Un equilibrio Y un balance Puede ser que la otra persona No lo haga al propio Hay personas que no conocen Ni siquiera su propio lenguaje del amor Ni saben cómo aman Nosotros amamos Cuando tenemos una relación de pareja Y vamos prueba y error ¿Verdad? Hacemos lo mejor que podemos Con todos los recursos Pero también tenemos la conciencia Porque si queremos una relación de pareja Pues vayámonos al principio Del enamoramiento Ahí éramos encantadores Éramos Enganchábamos muy bien A la otra persona Porque le vendíamos La mejor parte de mí Ahí hacíamos grandes depósitos En la cuenta emocional Porque mira Me trajo flores Y resulta que Yo entonces me nace Regalarle chocolates Y entonces era un tema recíproco Porque estamos en periodo de conquista O me nace Recibirlo en la noche Con una cenita Especial Porque le encanta Y llega un momento En que la cuenta está Casi que en números rojos Y ya casi que le tiro el plato En la cabeza Porque tal vez Ya no siento Que haya una retribución Exactamente Con el tiempo Yo siempre digo Que el enemigo de las relaciones De pareja Es esta rutina Y esta cotidianidad salvaje En la que vivimos Donde vivimos En el tengo que hacer En el tengo que hacer Nunca en el ser Para poder hacer Sino que primero hago Hago, hago, hago Para sentirme bien Entonces descuidamos muchísimo De las cosas Te digo que te quiero Y tal vez para la otra persona No es suficiente Tal vez le decimos Que la queremos Pero nunca estamos Cuando nos necesita O no le reconocemos Las cosas buenas que hace Entonces el amor Si basta Si yo tengo Todos estos elementos Que yo acabo de mencionar De alguna forma Constantemente revisados Porque todo esto Que te acabo de decir Hay una frase que dice Obras ¿Cómo es que dice? Obras son acciones ¿Cómo es? No lo sé Alguien que me la sople Algo así como Si obras son acciones Y no malos Ya Ay no sé Pero bueno Alguien que me la sople Entonces si yo Si yo realmente Hago sentir a mi pareja Prioridad Si yo fomento La admiración Y el cariño Si yo sé manejar Este Los momentos difíciles Sobre todo los míos Porque no puedo controlar Los momentos difíciles De mi pareja Claro Este Hay mandamientos Claros Acuerdos Hay una química Hay una valentía Porque tener un conflicto Y resolverlo También requiere De ser valiente Ceder para ganar El amor Claro que va a bastar Porque se va a estar Reinventando constantemente Y vamos contribuyendo A que las diferentes situaciones Más bien Tengan solución Pero si yo solamente Le apuesto Al ya te conquiste Ya te dije que te amaba Pero para qué crees Que yo te diga que estás bien Si ya te lo dije O sea Gracias por hacer lo que te toca O Ay no sé Eso era antes Cuando éramos novios Ir al cine Ahora mira No hay tiempo para eso Estoy muy cansado O el tema de la sexualidad O el tema de la sexualidad Que hay muchas personas Que cuando se pelean Se castigan Se castigan Entonces Esas elecciones Que son diarias Porque es nuestra elección Amar Y que se nos note Como no amar Y que también se nos note Pueden hacer que el amor O se deteriore Y no baste O más bien Sea un pozo infinito Del cual estemos Constantemente Retroalimentándonos Pero generalmente Elegimos la dinámica De la cotidiana O de la costumbre De la rutina Y ojo ahí Yo no tengo problemas Con las rutinas Creo que el ser humano No se necesita Es parte inclusive Creo que hasta De la estabilidad O seguridad De las personas En ciertas rutinas La sostiene Sí, la sostiene El tema es que hay rutinas Que son Para envejecer Todos los días Y amargarse O para Sentirnos Regenerados Rejuvenecidos Felices Y contentos Y no todo Tiene que ver Con temas de dinero A veces Encontramos Muchas excusas En no tengo tiempo No tengo dinero Ya ni me gusta O no creo que me guste Entonces estamos haciendo Pues no estamos Siendo honestos Aquí lo que es importante Nada más Con respecto Al tanque emocional Yo debo preguntarme ¿Cuál es? ¿Dónde está En mi cuerpo físico El tanquecito emocional? Si es en la pancita Donde lo sentimos O en el corazón O en la mente Cuando recordamos Las cosas bonitas Que hace nuestra pareja Por nosotros O sea ¿Cómo hago Que este tanque En dónde es que Tiene eco? ¿Dónde lo tengo físicamente? ¿Dónde es que No se repercute? ¿Qué hago yo Para alimentar El tanque emocional De mi pareja? Porque no solamente Son los actos rutinarios Que hacen ¿Cómo estuvo tu día? Porque hay que hablar De algo Sino que realmente Es que a la otra persona Se le note Que a través De estos lenguajes Por ejemplo Que yo mencioné anteriormente Sobre el contacto físico Sobre las palabras De firmación Etcétera La persona Sienta Que hay un interés Todavía Y ese es el desafío De las relaciones Muchas relaciones Después de dos años Entran en espacios Donde hay zonas De confort Que no necesariamente Son confortables Sino que al tener Esta rutina De automático Sobrevivencia Ni siquiera es De convivencia De sobrevivencia Entonces es triste Porque cuando nos damos cuenta Es Hay vacío Tenemos más conflictos Y vemos cosas Que antes no veíamos De las otras personas Entonces No es justo Que también Al amor Que es una gran fuerza La castiguemos Diciéndole Que el amor Tiene que poder Y que esa fuerza Me tiene que impulsar Si yo no estoy haciendo nada Tampoco Para sostenerlo Y para alimentarlo Hay algo Que se comienza a dar En las relaciones De pareja Que va de la mano De diferentes áreas Que son las decepciones O las desilusiones Comienzan a ser Como poquitas Ajá Pero suman Porque nunca se resuelven Me decepcionaste O me desilusioné Desde mi perspectiva Puede ser Que si lo hablamos Que si la pareja Llega a una comunicación En donde yo te digo Lo que yo siento O lo que a mí Me hace sentir X cosa Que esté sucediendo No Ya no es una desilusión Sino que es un tema Que podemos conversar Y podemos sobrepasarlo Y no sumarlo A esta cuenta De desilusiones Y decepciones Porque también Hay mucha expectativa Siento yo En las parejas Y cuando hemos hablado De expectativas Siempre Como que la palabrita Expectativa Es algo Que hace mucho Yo espero Yo espero Que suceda Y tal vez la otra persona Ni siquiera sabe Que es lo que yo espero Exactamente Y expectativas positivas Es cuando yo realmente Como quiero que algo salga bien Voy a contribuir Para que eso que yo quiero Que salga bien Voy a manifestarlo Voy a generarlo Voy a plantearlo Voy a crearlo Cuando nosotros Eso que vos decís Es muy importante Porque creo que Una de las cosas Que afecta muchísimo Al amor Y lo agota Es la mala comunicación Que existe En las relaciones De pareja Hemos hablado infinitas Veces sobre el tema Y es que es inagotable Porque lo que todo ser humano Necesita es Saber expresarse Pero primero Tiene que saber sentirse No sabe ni siquiera Qué es lo que siente Ni qué es lo que piensa Y a veces es simplemente Una bomba de frustración O de irritación Que pastiga a la otra persona El amor Vos sabés Que es un proceso emocional Y la compatibilidad De una persona Con la otra Es un proceso Que viene de un sentido lógico No cronológico No son 20 años juntos Que hace que ya nos entendamos Súper bien Sino que es Nuestro sentido De estar juntos De observarnos Y de interesarnos Por conocernos Que hace que nos vaya bien Por eso hay gente Que tiene 20 años De que le va súper bien O tiene un mes Y le va súper bien No es un tema De los tiempos cronológicos Sino de este acercamiento emocional O de este proceso Que nos hace compatibles De entendernos Y conocerlos Pero inclusive En ese proceso De conocernos Y de poder entendernos Se puede dar Crecimientos A ver Yo soy una persona Que evoluciona Mi pareja también Los dos tenemos Tal vez procesos Diferentes Eso no quiere decir Que no podamos seguir Buscando Nuevas estrategias Digamos De comunicación Entre nosotros Pero tiene que haber Comunicación Para poder saberlo Porque muchas veces Se dan Estas situaciones En donde Diz que nos amamos Diz que Nos elegimos Para estar El resto de la vida Pero el crecimiento Va tan Disparejo Uno hacia el norte El otro hacia el sur Y cuando nos dimos Y cuando nos dimos cuenta Es que estábamos En los polos opuestos Porque nunca realmente Tuvimos la comunicación Para poder saber Qué es lo que el otro Estaba queriendo Pensando Sintiendo Sobre cualquier situación Si vos me preguntás Si vos me preguntás A mí Yo creo que El hecho De comunicarnos Sana Saludablemente Saber Cuándo puede ser Afectivo Cuándo puede ser Asertivo Y cuándo puede ser Efectivo Es todo un estudio Dentro de la dinámica De las relaciones De pareja Muchos de las parejas Empiezan a distanciarse Porque no saben Discutir Porque también Las parejas Tienen que aprender A discutir Es natural Tener diferencias El no ser Compatible No equivale A que no estamos Enamorados En muchas cosas Hay una paradoja Inconsciente De hecho Muchas veces Nos enamoramos O nos enganchamos Perdón De las semejanzas Pero nos enamoramos De las diferencias Porque eso es lo que Nos atrae Con el Claro Desde una postura Codependente Es para cambiarlo Y transformarlo Y convertirlo En semejanza Pero desde un amor Sano y saludable Es Wow Porque esta incompatibilidad Nos hace compatibles Perdón Porque somos Muy diferentes La comunicación Muchas veces Se ve afectada Por mis propias Quejas Por mis propias Frustraciones Por mis proyecciones Yo siempre he dicho Que detrás de una queja Hay una petición Razonable Solo que la persona No supo No sabe cómo Expresarla Y no supo Cómo sentirla Porque también A veces es Que no sé Lo que me pasa Y muchas veces Tenemos la tendencia A castigar Lo que más queremos O creemos Que más nos quiere Porque tenemos La garantía De que nos va a perdonar Por eso es que Hay a veces Confesiones muy fuertes Que se hacen En una pareja Y la otra persona No sabe qué hacer Con esa información Que le diste O bien Ante una queja O una discusión fuerte Esperamos a que la otra persona Busque conciliar O resolver Sin saber cómo va a hacerlo Porque es que no vive Adentro de mí No sabe Nosotros somos Antes de ser seres Que tienen una relación Con el mundo Tenemos una relación La más importante Que es con nosotros mismos Con nosotros mismos Y a veces No somos ni siquiera Y a veces ni siquiera La entendemos Ni la conocemos Ni la podemos verbalizar Y hay un libro Para no modificarlo Para no modificarlo Porque qué pereza Puede ser que tenga Un problema de disciplina Y no lo quiera transformar Pero que le pase La factura A la persona Que está enfrente Sí, pero lo más importante También es saber Reconocer que de verdad Yo estoy en esta Incomodidad Y en esta Ladrándole a todo el mundo Porque estoy en ese día Porque estoy En donde me caigo mal Y no que creo Que es que todos Me caen mal O todos hacen cosas Mal hechas Esa desconexión Con uno mismo Con nosotros mismos Hace que estropiemos Muchas de las relaciones Que tenemos con el mundo Sí Porque cuando yo realmente Estoy conectada De pareja Llámese compañero de trabajo Llámese familia Hijos Lo que sea Y sé que suena paradójico Pero el amor Empieza por mí Y una relación de pareja Empieza por mí Empieza por desmistificar Lo que yo aprendí En mi casa Porque el inconsciente Va a buscar repetir Lo que le es similar Sí Entonces Lo que me gustó Por comisión o omisión Lo voy a repetir Automáticamente Y lo que no me gustó De alguna forma también ¿Por qué? Porque Mi referente mayor Fue mi sistema familiar El modelo del familiar Que yo aprendo Del que yo tengo Hoy hablaba con una amiga Sobre Hablábamos sobre las relaciones De pareja Y me decía Que los hijos Pueden ser muy fuertes Cuando se meten A opinar sobre las parejas Es decir Que Me voy con mi papá Si usted se separa De mi papá O me quedo con mi mamá Y entonces toman bandos Porque los hijos Porque los hijos son hijos No pueden ver La relación de pareja Como tal Entonces ahí hay que tener Muchísimo cuidado Cómo fuimos educados Nosotros Cuál fue el modelo De aprendizaje De pareja Que nosotros tuvimos Pudimos haber sido Solidarios con mamá Por algo que vivió Con papá Pero eran hombre y mujer No mamá y papá Entonces en nuestros esquemas Mentales Muchas veces Están facturas Incluso de nuestra infancia Con temas importantes Donde por ejemplo Yo te decía El amor entra en modo invernadero Cuando vive agotado Del mal manejo de emociones Cuando todos son gritos Cuando hay un punto De tolerancia muy bajos Y es que tal vez Venimos de un hogar Donde todo era gritos Entonces hay un cansancio Pero no sabemos Cómo oxigenar O descansar De ese cansancio Vamos a hacer una pausa En este momento Este Recuerden que estamos en vivo En este momento Son las 5.02 de la tarde Y Pues estamos En Facebook Live Si las personas Están Con una computadora O con el celular Pueden entrar a la página De Letica Radio Y ahí van a ver El live De Como dice Silvia Aunque también Pueden verlo En la página De Como dice Silvia O en la página Pública De Silvia Blanco Tenemos el 89014747 Para que usted Aproveche el corte comercial Y Nos envíe su pregunta Su comentario Su saludo También estamos En 7.2 Televisión digital Hacemos una pausa Estamos hablando El amor No basta Ya regresamos Como dice Silvia Hacemos una pausa Y ya regresamos Hola Soy Jaritzay Y quiero contarles Que estoy aprendiendo Matemáticas y ciencias Gracias a la Fundación Ciudadela De Libertad Una fundación En desamparados Que existe Gracias a Don Samuel Un soñador Que con su obra Ha transformado La vida De muchas personas Tienes que conocer Lo que hacen En Fundación Ciudadelas De Libertad Un mensaje De Fundación Ciudadelas De Libertad En colaboración De Cope Ande Este 7 de diciembre A partir de las 6 de la tarde San José Se une a la campaña mundial Para luchar contra la falta de hogar en el mundo En un evento llamado La noche sin techo Más de 50 ciudades Alrededor del planeta Se unen en un evento De pernoctación al aire libre Te invitamos a unirte Con Chepe Cebaña Y pasar la noche Y madrugada Del 7 de diciembre En el Parque Nacional de San José Ya te puedes inscribir Desde la página de Facebook De Chepe Cebaña La noche sin techo Proconstrucción del dormibus Para mujeres En situación de calle De la capital Seguimos conversando Como dice Silvia En los 91.5 FMV Teletica Radio Bien y ya Estamos acá De regreso Grinchito ¿Cómo me le va? Qué gusto verlo Por acá Conmigo Muy buenas tardes Muy 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 buenas tardes Bien gracias a Dios Después de una semana Muy llena de trabajo Ya estamos de nuevo Sí sí Empezando semana ¿Verdad? Empezando semana Hola Andréita Hola hola ¿Cómo estás? Bien y tú Bien linda ¿Cómo estás? Este Grinchito ¿Usted qué cree? Porque usted tiene siempre Usted es una persona De criterio De opinión ¿Qué cree usted del tema? De que el amor No basta Híjole Déjalo Es que me agarro así Como Pero bueno Vamos a ponerla De otra manera Cuando una pareja Se ama mucho O sea Se quieren mucho Toman la decisión De estar juntos Y todos Si no trabajan Otras cosas Otras áreas Otros valores El amor Se va a apagar Sí pues Eso es como Como Lo tan trillado Que dice Que es como una planta O sea Si vos tenés que regarla Para que ella florezca Día a día Si en algún momento Lo dejas de hacer Se seca Sí Entonces Y eso Yéndolo desde un punto de vista Digamos De pareja A como puede aparecer Otro jardinero Que riegue eso Que le riegue más Ajá Y que entonces diga Ah no de ahí Sí Me voy para este lado Exacto Pero sí Sí Si no basta No basta Tenés que Tenés que dar esa milla extra Sí Sí hay que cuidar Hay que cuidar Definitivamente Vamos a leer por acá Dice una persona Que nos escriben Buenas tardes Mi pregunta es En la actualidad Estoy pasando una crisis De pareja Y he pensado en separarme Pero mi pareja No lo acepta Y me siento Con una presión Muy fuerte Como si la carga Recae sobre mí Por ser yo La que no quiere seguir Me podrían ayudar Sufro de exceso De control Por parte de él Y me siento asfixiada Muchas gracias Yo creo que lo primero Que tiene que hacer Es trabajar su merecimiento Y hacer un trabajo También de autoestima Que le permita Trabajar con la culpa O con esta manipulación Donde siente Que tiene que cargar La relación en sus hombros Porque en realidad Se necesitan dos Para que una relación Funcione Se necesita la energía De los dos Para que vaya siendo Lo suficientemente nutritiva Para que ambos Se sientan bien alimentados Y se requiere A que uno de ellos Solo con que uno de ellos Retire todo esto Que yo te acabo de decir Para que haya También desánimo De la otra parte Y se termina una relación Nosotros cuando Tenemos en nuestro mapa mental De que Y nos casamos O nos juntamos O estamos felices Para siempre Nos damos un peso Muy alto El amor Es una carga Es una carga pesada Exacto Y entonces tal vez No se alimenta Entonces de una fuente saludable Que es una carga maravillosa En el tanto y en cuanto Los dos digamos Sí Nos vamos a Vamos a cuidarnos Para que nuestra relación Sea duradera Pero vamos a cuidarnos O sea No es simplemente Que estamos aquí juntos Hay que construir Y entonces cuando Cuando una persona dice Es que ya yo no quiero estar Dentro de la relación Y me siento culpable Porque no quiero estarlo Más bien al contrario De sentirse Este Libre de reconocer Que tiene un criterio diferente Y que se puede dar Una segunda oportunidad Y sobre todo Cuando hay hijos Yo siempre digo Cuál es el Cuál es el ejemplo Que estamos enseñando No podemos decirle A nuestros hijos Que el amor es para siempre Si no ven tampoco Cómo lo construimos Para siempre Porque para siempre Es entre comillas Puede ser para siempre 40 años 70 años Dos días El tema es Que no tenemos Por qué estar en un lugar Donde lejos de crecer En amor Estamos decreciendo En dignidad Por aquí nos escribe Este Sebastián Que dice Mi novia es muy celosa Ayuda Sí Los celos son un tema Importante a trabajar Creo que lo hemos trabajado También anteriormente La celotipia Es esta patología Que hace que la persona Crea que le pertenece De hecho hace una semana Hace una semana Exactamente Hablamos sobre Este Los celos Sí Entonces te invito A que Vayas al muro De De como dice Silvia Y ahí vas a encontrar El programa Si vas a YouTube También lo vas a encontrar Si vas a Teletrica Radio También lo vas a encontrar Pero hace exactamente Una semana O sea el lunes 4 De noviembre Que fue el primer programa Con este cambio de horario En el que estamos A las 4 y 30 de la tarde Precisamente Hablando de cambio de horario Nos dice esta amiga Donde está Dice Hola Silvia Saludos Que sorpresa me he llevado Cambio de horario De casualidad Venía conduciendo a esta hora Y las escuché Para mí el horario de la noche Era el perfecto Ni modo Su programa Era mi compañero de viaje Por las noches Saludos Bueno Les repito Lo que siempre digo Y me encanta Cuando hacen estos comentarios Porque igual fue Cuando nos pusieron En la noche La gente que estaba En la tarde La ventaja que tiene La radio ahora Es que no se queda En esta hora Que estamos en vivo Sigue estando La posibilidad De revivir El programa De escucharlo de nuevo De compartirlo Inclusive Con amigos Entonces El horario en vivo Es este Pero Siempre queda La posibilidad De seguir escuchándonos A ver Por acá Acaba de entrar Yo nada más Quiero antes Para el que Nos escribía Que el tema De los celos Cuando alguien Nos escribe O nos dice O me Me plantea ¿Qué hago? Mi pareja es celosa No puedo hacer nada Yo Yo tengo que Reconocer Que tengo una pareja Que tiene un problema Que me está influyendo Y afectando Y que mi amor ahí No es suficiente Porque eso lo que va a hacer Es desgastarme Constantemente Porque si yo tengo Que convencer a alguien De que yo soy fiel O que yo estoy Dentro de la relación Tengo que replantearme Cuál es el modelo Que estamos ejercitando Diariamente En esta relación Y dos Le corresponde a la otra persona Hacer su trabajo Porque los celos Solo se trabajan De adentro Hacia afuera Hace un rato Hablábamos En el corte De La Del El querer Controlar El querer Este Pues Sacrificar O sea Que el amor Es Sacrificio Dolor Que fue un modelo Que nos enseñaron Hace mucho tiempo El amor todo lo aguanta El amor de madre Es el sacrificio Hay que sacrificarse En los tiempos difíciles Para que cuando sean Los tiempos Abundancia De abundancia Todos estemos bien Sin embargo Te voy a decir algo El problema Que nosotros tenemos Con el sacrificio Es que Cuando una persona Cree que está haciendo Un sacrificio Está perdiendo Y está consciente De que está perdiendo Y llega un momento De que el ser humano Por instinto No le gusta perder ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta sentir Que está dando algo Sin recibir algo a cambio? Entonces el sacrificio Es exactamente Como si yo No sintiera Que valgo Algo Como si no valiera La pena Mi sufrimiento O mis deseos O mis anhelos O puesto de otra manera Eso es lo que merezco Y bueno Sí Y obviamente Hay un desmerecimiento Claramente Porque el sacrificio Es no tengo derecho Entonces A cuestionar Si quiera Si yo puedo estar mejor Sino que Entonces el amor Ahí por supuesto Que no puede ser compatible Porque La gente piensa Que el amor Es igual compatibilidad No es cierto Yo te lo decía al principio O sea Hay diferencias Que nos encantan Así sea de la codependencia Para querer transformar Al otro Nos atrae Y desde la salud Pues nos parece interesante Porque nos ayuda a crecer O nos apoya a crecer Pero el sacrificio Más bien es tóxico Y dañino Porque es sentir Que siempre estoy perdiendo Y que estoy en desventaja La compatibilidad Es un elemento Que puede ser parte Del amor Pero no necesariamente La compatibilidad Es amor No necesariamente Yo me puedo enamorar De alguien Que es incompatible a mí Y luego trabajar En desconectarme ¿Por qué? Porque lo que descubro De su incompatibilidad Afecta o influye Mi poca felicidad Dice Evelyn Si alguien es despistado Pero te dice Que te ama Puede cambiar Ay Evelyn Viera Cómo me suena a mí Esa pregunta suya Me resuena Yo no sé por qué Por algún lado Me parece que Podría ser yo La que estoy haciendo Esa pregunta ¿Qué significa despistado? ¿Qué significa despistado? Alguien que se le olvida Tu fecha de cumpleaños Alguien que no celebra Un aniversario Alguien que dejó Las flores en oficina Que te compró O que quedó el chocolate En el carro Y que con el calor Se derritió O sea ¿Qué es despistado? Porque hay niveles De despistamiento Y hay personas Tal vez No sé Despistado en detalles Sí Despistado Pero entonces Ahí tenemos que estar Muy claro De cuál es nuestro Lenguaje primario De amor Porque si los símbolos De amor Son mil lenguajes Si la otra persona No tiene Digamos Conciencia Estoy poniendo el amor En un lugar Estoy equivocado Pues sí Y estoy buscando Un compañero O una compañera Donde no lo hay Donde estoy buscando Algo que me hace Sentirme frustrada Frustrada todo el tiempo Sí Ahora Ser despistado No es lo mismo Hacer agresivo Pasivo A esa persona Que no te contesta Un te quiero Que no cuida La relación Con sus acciones Como lo decíamos Anteriormente Y que no demuestra Ningún interés Por llenar el tanquecito Emocional Porque hay personas Que pueden compensar El ser despistados O dispersos Con otras acciones Por acá tenemos A ver Dice Buenas tardes Señoras Necesito de su ayuda O opinión Sobre qué hacer Mi esposa Por todo se queja Y nada le gusta Si me levanto Y hago desayuno Hace gallopinto Y cuando se lo come Se queja Que le falta sal Si le ayudo A doblar ropa Y no le cabe Donde va Que por qué Seguimos donde vivimos Y que no tenemos Casa por mi culpa Así es Siempre Nada Lo que haga Es suficiente Creo que el problema No está solamente En la pareja Como tal Sino en la persona Que se queja La queja es un virus Que infecta Todo lo que Y contamina Todo lo que está alrededor Una persona que No ve el punto blanco Sino que busca El punto De pimienta Para quejarse Es una persona Que le falta Conectarse con su propia felicidad Y con sus ambiciones Y con su entusiasmo Y con su motivación Entonces Es muy desgastante Estar con alguien Que solamente hace queja Que solamente pone su mirada En lo negativo Porque de ahí Eso nos afecta Nos influye Yo creo que hay que aprender A ponerle límites A esas cosas Es decir Si la persona se queja Porque le falta sal Hay que expresar Cómo la persona se siente Y cómo eso influye En las ganas De querer cocinar Porque de verdad Drásticamente Yo tendría que decirle A la persona Que estamos haciendo Alimentando constantemente Un pozo Que no se llena nunca No importa lo que hagamos Porque aquí hay una insatisfacción Que es personal No podemos Hacer nada por la otra persona Dice Yo pasé por eso Tuve que divorciarme Cuesta retomar cosas Que se van perdiendo Después de 30 años De matrimonio Creo que el camino Se va distanciando Y de pronto Nos vemos como Dos caminos Que se van en paralelo Pero no de la mano No del brazo No hombro con hombro Conste No dejo de creer En el matrimonio Tengo tres hermosos hijos Hermosos De esa relación Y ve que lindo Porque eso quiero sumarle Que el amor No resuelve Los problemas En la relación El amor Puede darnos El camino O pavimentarnos La calle Para resolver Nuestras diferencias Pero no Por sí solo El amor No lo resuelve Porque el amor Puede hacernos solamente Sentir bien Acerca de algo Es decir Que hoy peleamos Tuvimos una gran diferencia Y nos reconciliamos mañana Y todavía Se nos olvidó Porque discutimos Pero el problema Es cíclico Y regresa Entonces aquí Es muy importante esto Desde mi percepción Profesional El amor No resuelve Entonces La reconciliación Es lo que les da Esa adrenalina Dentro de la relación Entonces Inconscientemente Y conscientemente Algunos Buscan conflictos Para poder vivir La adrenalina Que se siente La reconciliación Pero entonces Ahí es donde Yo te digo Que la teoría mía De que el amor No resuelve el problema Ahí se manifiesta Porque si peleamos Exactamente por lo mismo El amor No es suficiente Para poder Corregir Lo que hay que corregir Porque entonces Ahí es donde Entran los valores El pensamiento Y la mente inteligente Para resolver exactamente Lo que generó el conflicto ¿Cómo se perdona Una infidelidad Que en realidad No se puede olvidarnos? Pregunta Scott Bueno Primero hay que ser muy valientes Y reconocer Que nos dolió Que eso nos afectó Es como si fuera un meteorito Que cae sobre el suelo Y crea un gran cráter Con la infidelidad Y hay que trabajar muchísimo Con la certeza Y la seguridad En uno mismo Porque eso también Se ve afectado No solamente De la otra persona Sino aquellos que se plantean Y se preguntan ¿Cómo me pasó a mí Si yo estaba tan Metido en la relación? O si yo era tan detallista O si yo era tan especial? Hay que trabajar Hay que trabajar la autoestima Cuando se vive En un cráter de este tipo Hay que llenarlo Con mucho amor Eso sí Pero es un amor propio Y es una disposición Y una decisión Perdonar es una decisión Sí Yo te invito Scott A ir a YouTube Y ahí hay muchos programas Dentro de Como dice Silvia En donde hemos hablado El perdón El último que recuerdo Fue hace tal vez Como un mes y medio Que hablé con Milton Rosales Sobre el perdón Y te puede servir Este Bastante Ese espacio Ese programa Dice Buen Rodríguez Buenas y saludos Mi querida Silvia El amor no basta Con sentirlo Hay que demostrarlo Todos los días Amar a alguien Profundamente Y no saber demostrarlo Ponen situaciones Muy particulares En la vida Pretender que la otra persona Prácticamente adivine O intuya Nuestro amor Hacia eso Así es Y por eso es que El amor se vuelve Un ejercicio Y yo siempre te digo Que eso es en gerundio Yo no puedo decir Que yo amo Si no estoy amando A través de mis acciones De mis pensamientos Y de mis emociones La montaña rusa De las emociones O las que vivimos En esa montaña Por diferentes cosas Pueden ser Con adrenalina pura Que nos embriaguen De alguna manera ¿Verdad? Y que nos lleven A tener diferentes formas De comportarnos Lo cierto es Que las emociones Están en constante movimiento Entonces Que se te note Yo siempre digo Que cuando realmente Uno se ama Se cuida Cuando uno se cuida Se respete Cuando realmente Se respeta Se le nota Lo mismo En mi pareja Yo debo hacer sentir A mi pareja prioridad Cuando yo a mi pareja La hago sentir Una prioridad En el buen sentido De la palabra Sin sacrificarme Yo Sin restarme Yo estoy alimentando El tanque emocional Estoy creando Acuerdos constantemente Estoy respetando Nuestros mandamientos Estoy alimentando Los valores Y estamos Enfrentándonos A las diferentes situaciones Con la premisa De que queremos Estar juntos Porque nos queremos Y porque queremos Querernos No porque tenemos Y es lo que nos tocó Y es lo que hay Vamos entonces A ver Si el amor No basta ¿Verdad? Entonces debe bastar O no No bastar Pero debe Condimentarse Con otros elementos Y estos son valores Primero Los valores Y agregarle Digamos A esta relación Que tenemos Con la persona Y que supuestamente Amamos ¿Cuáles son estos valores? Los valores Hay muchos valores Cada pareja debe elegir Con los que construye Su propio Digamos Unicidad Porque cada pareja Es única Pero muchísimo es La confianza El respeto La buena comunicación La empatía La amigabilidad La gentileza Tenemos que sumarle A esto El manejo Asertivo De nuestras emociones El poder Expresarnos Y entonces Es muy importante Porque yo me expreso De una manera responsable Vas de la mano Con los acuerdos Es decir Los sí Los no Dentro de una relación Pero los valores Se van transformando Y se van cambiando ¿Por qué? Porque la constancia La disciplina La mirada abundante Nos ayuda Y nos apoya muchísimo A fomentar Que haya un vínculo Sano y saludable A pesar del tiempo Por eso yo te decía No es El éxito de una relación De pareja No es Por el tiempo cronológico Sino por sus procesos Lógicos Y cómo su sistema Operativo funciona Claro que cometemos faltas Claro que afectamos Al otro Con nuestros A nuestros actos O acciones O pensamientos O emociones Pero si nosotros Realmente queremos Tener una buena relación Se vale aprender A perdonar Se vale reencuadrar Constantemente O replantearnos Nuevos acuerdos Y modificar Algunos valores Esto que acabas de decir Me encanta Que lo digas Andrea Porque muchas veces A ver Hay parejas Que definitivamente Llegan a situaciones Y momentos En la relación Donde se han perdido Tantas cosas Y ya pues La decisión Es la separación Y cada quien Por su lado Sin embargo Muchas veces Tenemos Este Parejas Que se cuestionan Y se preguntan ¿Puedo arreglar Esta cosa? O sea ¿Puedo arreglar Esta situación Tan complicada Que tenemos? Este matrimonio Que realmente No me hace No me hace feliz Y entonces Tenemos a una parte Que quiere Y a otra parte Que le vale Un reverendo pepino Entonces Yo creo que hay que A veces estamos Destiempados Y yo creo que Con respecto a lo que Vos estás diciendo A veces Las parejas Que se sientan Las parejas inteligentes Que se sientan a hablar Tienen mayor probabilidad De sostenerse A los años ¿Por qué? Porque entonces Tenemos que definir Los conflictos Solubles e insolubles Un conflicto soluble Es aquel que nosotros Podemos resolver A través del diálogo De la temporalidad De los acuerdos De los mandamientos Que establezcamos De los tiempos Porque a veces Necesitamos oxigenarnos Cada uno De tener un tiempo afuera Y de buscar resolución Una solución Y resolver Y están los insolubles Los que de alguna forma Se hablan dentro De la relación rápidamente Para que vean Cómo pueden amenazar Hechos externos En la relación Y la otra persona No lo sabía Por supuesto Hay parejas que te dicen Es que insoluble Para mí Es que hay una infidelidad Para otras parejas Puede ser Que haya sido Una experiencia dolorosa Que vivieron Y lo superaron Entonces Cada pareja Va a establecer Va a establecer Que es soluble Y que no es soluble Dentro de la dinámica De la relación Pero para mí Es el secreto Es el tiempo Al que le dedican Para resolver aquello Que no está funcionando bien Y se necesitan Canales abiertos De comunicación Que aprendan A escucharse Y sobre todo A aprender a hablar Porque cuando nosotros No sabemos hablar Los conflictos Se hacen más grandes Cuando no sabemos Cuando es el momento Se hacen más grandes Y genera distancia Y cuando nuestros hábitos Fomentan esas conductas Que nos afectan Estamos destinados A fracasar Vea la hora Qué rápido Me encanta Me encanta Ya Ya Sí Nos encanta Y podríamos seguir Y la verdad Que todas las personas Que nos han acompañado Esperamos que el programa Como todos los que hacemos Haya sido de gran crecimiento Antes de que hagamos el cierre Andrea ¿Cuál es el teléfono Donde te pueden encontrar? Me pueden escribir Al 8708-6626 Por medio de Whatsapp Ok Y también están las páginas Nada más busquen Psicóloga Andrea Gutiérrez Guardiola En Facebook y en Instagram Cerremos entonces el tema Ok Para cerrar Pues obviamente a todos Les deseo el mismo éxito Que deseo para mí A vos también Que tengas una semana abundante Y maravillosa Gracias amiga Y lo más importante Es que recordemos Que el amor Es una experiencia maravillosa Es una fuerza Y es una de las fuerzas Más importantes Con las que nosotros Llegamos a muchos lugares Hacemos muchas cosas Pero tenemos que entender Que no podemos Sostenerla Solo con el sacrificio Y con promesas falsas Que se nos note A través de nuestros valores De nuestra comunicación De nuestro amor propio De darle un sentido A la relación Esto que llamamos amor El amor por sí solo Lo que hace Es que va desgastando Con el tiempo Pero nosotros Cuando lo empezamos A construir Desde un andamio De edificar una vida A largo plazo Empezamos entonces A contar con todo Lo que yo mencioné Anteriormente Así que Que el amor Te dure Lo que quieras Que te dure En tanto No lo dejes solito Que sea parte Siempre Un elemento importante Eso sí Pero que sea parte De una construcción En pareja Que rico que es sentirlo Que rico que es vivirlo Como lo vivimos al inicio Como comienza a ser parte De nuestra relación Pero si pretendemos Y queremos Tener esta decisión De vida Que tuvimos al lado De esta persona Tenemos que cuidarlo Y tenemos que Como decía Grinch Tenemos que regarlo Porque es una plantita Que en cualquier momento Puede ser que llegue Otro jardinero Andrea mil gracias De verdad Igualmente Un abrazo Para vos Y para todos los que nos han Escuchado el día de hoy Mañana vamos a tener A Ricardo Bernal Es este guapísimo Mexicano tenor Que está aquí En Costa Rica Y que pues Vamos a conocer Un poco de su vida Así soy yo Ricardo Bernal En concierto Él va a estar Este fin de semana El viernes Y viene mañana A contarnos un poco Sobre él Así que lo vamos a conocer Y vamos a estar Compartiendo la hora Completa con Ricardo Los invito Que nos acompañen De lunes a viernes A las 4 y 30 de la tarde En nuestro nuevo horario Y recuerden Como dice Silvia Porque hablar y escuchar Es aprender y crecer Chao Educación sexual Amor Desamor Soledad Los temas más importantes De la relación en pareja Y la vida cotidiana Tratado de manera objetiva Y profesional De lunes a viernes A las 9 de la noche Como dice Silvia Por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación A las 9 de la noche